Tinde Cachupapia Chapita canta, barita llama, se uta zona Tinde Cachupapia, ates imprimiento, orgulloso mita A ti me da mi lupa, mi cura sonca cambia ritmo Mi sanguenta revolta, un sentimiento superior La podera de mi sonido, orgullo ta renta Ora cuero rezo ta, con firma cu siguranza Y con vida mañenita, nos musica La tocha es mas profunda de mi ser El chavita papia, peca chuta canta Barita llama, turi uniterapa, guanti tanti La gaconsenshi papia y expresa Y no queda, no te amas La victoria y esperencia La paz y guipa nos va Y mi sanguenta y tu inferior La que queda, pero ya que queda, hasta Y suri que ag Produja Carán La gopaعتaza Fue churera Y siento Mi sanguenta Mi sanguenta Mi sanguenta Mi sanguenta Mi sanguenta Mi sanguenta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.